¿Qué es el seguro de coche? Para comparar un seguro de coche necesitamos ficha técnica del vehículo, certificado obligatorio que identifica a un vehículo y a su propietario, en ella se hace constar la matrícula y el número de bastidor del vehículo, así como también la contraseña de homologación. Carnet de conducir, autorización administrativa por la que se declara que una persona cumple los requisitos de capacidad, conocimiento y habilidad necesarios para conducir, acredita a su titular para la conducción de determinados vehículos de motor en función de la clase de permiso que se trate. El precio del seguro de un coche depende de muchos elementos, hay aseguradoras que ofrecen pólizas muy baratas con coberturas básicas para poder circular, pero este tipo de pólizas en general es para los conductores de bajo riesgo, aunque la prima puede ser muy diferente si es un seguro a todo riesgo para un vehículo de alta gama. Carnet de conducir, autorización administrativa. 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 Gracias.